Miren, otra vez el presidente de la república en vez de convocar a la concordia, en vez de asumirse como jefe de estado y gobernar para todos y no intervenir en lo que va a ser el proceso electoral o meterse en otros partidos o en otros procesos, lo que está haciendo el presidente es enravecer el ambiente político. Y él mismo ha generado las condiciones de odio, de división, de estigmatización y de trato diferenciado para los opositores, para quienes piensan diferente a él, sean periodistas, seamos integrantes de partidos políticos, sean movimientos sociales de las mujeres, de la sociedad civil, empresarios, sean los productores del campo, que no los han recibido ni les han resuelto sus problemas que tienen, sean los líderes sindicales, vean ustedes lo que está pasando en este momento en Pemex. En fin, el presidente debe dedicarse a generar estabilidad política de tal manera que las personas que habitan nuestro país estén tranquilas, no fomentar el odio y no generar profecías que alguien de mala fe puede ocurrirsele una situación, pero porque lo ha dicho el presidente y ya Pablo Gómez y el periodista en su conferencia que tuvieron, fueron los que sembraron esta línea y el presidente la retoma de manera absurda y el presidente enradece el ambiente porque la mañanera tiene una enorme difusión, inclusive en los medios que él mismo critica y en los conductores que ahora los estigmatiza nuevamente, cuando él es el responsable de la seguridad del país, cuando él es el responsable de la estabilidad política, cuando el presidente López Obrador es el que tiene la responsabilidad de la gobernabilidad del país, es increíble, o sea, es el México al revés, es el México de López Obrador. Se está creando el clima.